Estamos en nuestro campo El Romeral, en el Valle del Maipo. Específicamente estamos parados sobre la segunda terraza geológica formada por el río Maipo. A mis espaldas están los cerros del lado norte, de la ribera norte del río, que componen el cajón del Maipo. Estamos a no más de 5 kilómetros de la ruta 5, hacia mi izquierda. Y esta condición de cajón del río Maipo, en esta altura y hacia la cordillera, hace que corran brisas muy fuertes a partir de mediodía y ya 3, 4 de la tarde. Lo que refresca este clima más bien seco y cálido que caracterizan al Valle del Maipo. Otra de las características de este valle, y de sus terrazas particularmente, es este tipo de roca. Estas son pequeñas, hay bastante más grandes que son, como ustedes ven, de cantos redondeados, porque son formadas y labradas y esculpidas por el río. Por lo tanto, los típicos suelos aluviales del Maipo tienen rocas más grandes que estas, pero siempre de cantos redondeados. Y a mis espaldas, los cuarteles que tenemos más hacia el fondo, que tienen un poco de componentes coluviales, es decir, de suelo que se forma a partir de la caída de material y de terreno por gravedad. Hace un mix que nosotros utilizamos fundamentalmente para carmener, porque tiene más suelo, cantos un poco más angulosos. Y la parte plana donde estamos ahora, que la tenemos plantada con cavernes o viñón, que son suelos con un componente de limo, franco limoso, la arcilla típica de esta zona. Y este perfil de cantos rodados, de gravas, que son la característica que yo considero principal del río Maipo, de las terrazas del Maipo, para tener buen drenaje y los componentes arcillosos de estos suelos. Acá hemos plantado en el campo de Romeral, el año 2004, plantamos, no sé si se alcanza a ver, en alta densidad. Son pequeñas plantas que están a 80 centímetros sobre la hilera. Por lo tanto, en este cuartel de Cavernes o Viñón tenemos 10.100 plantas por hectárea, que es muchísimas plantas, pero pequeñitas. Lo que tenemos que hacer ahora es dejar que broten un poco más y trabajar la corona, los brotes, sacar lo que no corresponde a la intención de poda y permitir que crezca una pared más o menos de un metro, un metro veinte, permitir que se ilumine muy bien y sobre todo dejar una cantidad de no más de un kilo de uva por planta para que tenga una buena concentración. Como están muy juntas las plantas, una al lado de otra, las parras, esto hace que compitan entre ellas y que las raíces busquen en profundidad en vez de competir en forma horizontal. Esa es una de las grandes ventajas de la alta densidad y bueno, tiene un poco más de trabajo en verde a la hora de cosechar porque son muchas más plantas, pero viñedos relativamente jóvenes como este nos dan calidades altísimas para la edad que tienen. Así que este es un muy buen ejemplo de alta densidad en el campo romeral donde estamos que lo plantamos el año 2004 y la segunda parte el año 2005 con más de 10.000 plantas por hectárea.